En el Hospital O Barrio, haciendo la supervisión de este pozo de agua tan importante para todo el barrio este, el Sifón, era un barrio en donde veníamos trabajando, ha venido trabajando el PROMEBA en todo lo que es la mejora y la urbanización del barrio, pero uno de los problemas crónicos que tiene es la falta de presión de agua. Hemos hablado con SAT, hacía falta generar un nuevo pozo, Ciprosa nos donó este terreno, pudimos a través del ente de infraestructura generar un pozo muy bueno, de muy buena cantidad de agua y presión y lo estamos conectando, vamos a avanzar ahora en lo que es la electrificación del mismo. Aparte de dar resolución a los barrios, estamos calculando no solamente la zona del Sifón, sino a toda la periferia de esta zona, calculamos más de 800 familias que van a estar hoy teniendo agua normalmente. Estamos muy cerca, yo calculo que en 15 de 20 días vamos a poder estar inaugurando este pozo en funcionamiento, de una de las necesidades básicas que tienen estos barrios, que es el tema de la cantidad y presión y calidad de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!